Ana, disculpe, dando su aportación hoy en un día como hoy leyendo una parte del Quijote, haciendo su aportación, digo, a la ley. Ah, sin duda, sin duda, haciendo. Yo creo que en un momento en el que se lee poco, en el que las nuevas tecnologías parece que están apartando la lectura, creo que debemos hacer un esfuerzo por saber aprovechar lo mejor de las nuevas tecnologías, el avance de las nuevas tecnologías y no perder nunca la lectura. Si no hay lectura, probablemente se perderán muchas cosas.